¿Por qué me aprovechas y comentas algo súper interesante que he visto estos días que ibas a anunciar y que no se han anunciado? Y que creo que justamente a mi público, a tu público es súper clave y así no se nos olvida. Ni me conocen nada porque se te siguen a ti pero no a mí, pero los que me siguen a mí que han venido porque saben que hoy este directo hoy y a los otros también me encantaría, hago un spoiler y aprovecho este directo porque no lo he contado aún y es que estoy preparando una masterclass online que queremos convocar a miles de personas para el 3 de noviembre que se va a decir Aprende a Comprar Sin Engaños un webinar sin presiones de la industria alimentaria donde hablaremos, como bien sabes, y tú sabes mucho más que yo, de aprender a leer las etiquetas, sacarnos las vergüenzas de la industria, de Nutriscore, de apps con las que nos fiamos para ir a comprar y es un desastre, no funcionan. No nos ayudan, hay una desinformación brutal y vamos a hacer un menú BBB, bueno, bonito, barato. Voy a hacer un menú de 30 días para familias de 4 personas de media que tienen un presupuesto de 400 euros para gastarse en comida. Otro menú, bueno, bonito, barato, de 600 y otro de 800. Hice una encuesta y la gente se mueve más o menos en este gasto mensual en comida y el reto es con 400 euros hacer algo sostenible para el planeta, saludable para el cuerpo y no pueda ser todo ecológico y de primerísima calidad. Obviamente, obviamente, con lo cual el webinar termina así, con esta lista de la compra y este menú para 3 tipologías de familia en función del poder adquisitivo que tengan para gastar comida. Y aprender lo que haces tú siempre a entender un poco más este puzzle imposible que nos da trabajo toda la vida. Y yo pienso, ostras, qué complicado. O sea, la gente no tiene tiempo, no tiene dinero y el tercer factor es no tiene acceso a la información. O si la tienen o les falta motivación, pues que la información es un cortocircuito constante de ya no sé a quién creerme y tal. Con lo cual vamos a resolver las 3 cosas. El conocimiento lo vamos a dar, a ver si les motivamos, el factor tiempo tiene soluciones, no tengo tiempo de comprar saludable. Bueno, ya os diré unos cuantos tips. Y no tengo dinero, bueno, nos vamos también a poner rojos nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos pagando el coste económico que tiene la comida y a ver si sabemos priorizar un poquito más, si queremos vivir más y mejor, que tampoco hay que decir, no lo sé. Porque si no, el menú sería fácil, ¿no? Azúcar, 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 azúcar y acabaríamos rápido, pero a ver cuántos años dura esa salud. Y al final te acaba saliendo caro el medicamento, te acaba saliendo caro la operación. Y me parece súper interesante, ¿eh? Porque al final son esas excusas, son el que no tengo tiempo y es que ya lo hacen así. Los etiquetados es lo que hablábamos tú y yo muchas veces. Los etiquetados cuando sustituyen un extracto de levadura por un glutamato monosódico, ¿por qué lo hacen? Porque el glutamato ya sabemos que todo el mundo es perjudicial, pero el extracto de levadura, ostras, levadura es buena, ¿no? Pues, oye, pues mira, y al final vemos que es la misma composición, que tiene la misma cantidad de parte tóxica, ¿no? Entonces, para eso lo hacen. Si no, cuando conozcamos que es el glutamato, pues en vez de poner glutamato, como podemos jugar y poner el L621, pues el L621. Y complicar lo que tú dices, ¿no? Hacerlo como chino, de que tú vayas a comprar y digas, bueno, esto está bien, vamos, pues ya está. Y juegan con ese desconocimiento, ¿no? Y si no, pues apoyándose con herramientas que no son nada lógicas, como NutriScore, que justamente el otro día, no sé quién, a quién se lo retitue, era un ejemplo de las valoraciones NutriScore en el KFC. Y como casi todo era B, C, algún E, pero casi todo B. Y dices, ostras, pero ¿cómo puede ser? Si es casi más saludable que todo lo que consumo yo en casa, que es, pues un aceite de oliva, un aceite de coco, unas frutas, unas hortalizas, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a contarlo también. El aceite seguramente no aprobaría porque siguen pensando que las grasas saludables no son buenas. Entonces, yo creo que dentro de los organismos hay nutricionistas muy poco reciclados que siguen pensando que las grasas todas son las mismas, igual de nocivas. O que no les interesa, no es que no se reciclen, es que a lo mejor lo saben cuando les interesan porque lo que tú dices, hay presiones de lobbies que dicen, ay, quizás no tienes que decir de eso, hay evidencia, sí, pero mejor recomiendan los cereales enriquecidos en vitamina B9 con 50 ramos de azúcar, ¿no? Bueno. Bueno, Justicia Alimentaria Global, que es para mí la mejor ONG a la que aporto cada año dinero, tantos socios para que hagan investigación en mayúsculos, sacó este estudio, ya termino porque tenemos que hablar de suplementación. Ha sacado, las mentiras que comemos, lo recomiendo a todo el mundo, es Justicia Alimentaria Global y van a encontrar en la web, el dosier de espiral y lo he impreso en copistería porque es un librazo de la investigación que han hecho, de todos los sellos que se inventa la industria, entre ellos mismos, sellos de tampón, productores de pierdo de España para el bienestar animal, que es una trola, que es un sello, o sea, juegan a la filatelia. Nadie, nadie les ha certificado nada y siguen con el mismo maltrato animal y ellos poniendo estos sellos de color rosa. Bueno, es un escándalo y es una nueva campaña que se llama Las mentiras que comemos. O sea, que todo va ahí, todo va ahí. Después del webinar, el linktree en mi show, en mi Instagram ya está. Vale, igualmente, pásame luego el esto que yo lo subiré en historias, ¿vale? Porque seguro que hay gente que esté, de estas 100 personas que están mirando, seguro que alguna diga, ostras, mejor pues me pasas el link y así lo puedo linkar y pueden apuntarse también desde mí. Pero súper interesante y una labor súper necesaria, súper necesaria, que al final sí intentamos llegar desde redes sociales como la mía y otras intentamos llegar, pero si al final comunicadoras, grandes comunicadoras como tú llegan con todo su apoyo y su potencia de comunicación, que llegas a muchísima más gente, pues jolines que menos que aportar dos minutos, diez o cuarenta para abrir un poco los ojos a la gente y que coma mejor, porque al final el problema ya no es como se hacía unos años que era que estamos desnutridos, sino que ahora estamos malnutridos, ¿no? Que estamos con exceso de alimentación, pero de mala calidad, ¿no? Y aquí en España y en Europa, sobre todo en España, somos un ejemplo que lo tendríamos que seguir en muchos sitios. Pues... ¿Tú cómo sabes de tantas cosas distintas, amigo? Porque soy hiperactivo, soy hiperactivo. Yo también, pero no soy capaz de saber tanto de tantas distintas, se puede ser hiperactivo de una sola cosa, pero tienes aditivos tóxicos, no en serio. Y lo de este libro del que vamos a hablar es una gozada, porque hablas de manera muy sincera de los suplementos, mi preferido, el imprescindible, el que te tienes que tomar si te pasa eso, el otro, un encuentro brutal, muy práctico, lo hablas sin parecer PNI, ya te lo digo, sigo el rollo de la peregrina, de que más o menos me entero, porque hace muchos años que os escucho, pero es un libro absolutamente divulgativo, es decir, tienes la capacidad de comunicación y lo más importante es que sabes mucho de cada suplemento, aparte de que sabes mucho de productos y de marcas y de supermercado, sabes mucho de cada suplemento y lo que ya me parece brutal del libro es que sabes todas las patentes, es decir, en vez de enojarte y decir tal marca, sabes la patente buena de cada suplemento, que estás dando un poco de trabajo, también te lo diré, porque de cada suplemento que me interesa, ahora te haré preguntas, tengo que ir a Google y poner, a ver, patente putuflu, dime la marca comercial, es que, no puedes saber, tío, eres una wikipedia, al final, o sea, piensa que de lo que me especialicé más en tema docencia, que justamente en PNI doy, la clase esta es de suplementación, o sea, es de lo que siempre al final me he especializado más, luego lo otro ha sido en plan de alimentación, creo que es necesario, pues voy a enfocarme un poco en eso, luego sí que es verdad que el sueño me especialicé mucho en tóxicos también por la tesis, pero era como pinceladas que sí, que me han gustado y yo cuando me pongo algo, pues me gusta, igual que en el libro, o sea, al final tenía seis meses, pues me puse en tres meses y me lo quité ahí, pero me gusta especializarme, pero en suplementación sobre todo era lo que más he dominado siempre y lo de las patentes es algo muy interesante porque es que al final, hoy en día, puedes hablar de una marca y puedes ir muy bien con una marca y decir, pues mira, esta marca es la referente y que de la noche a la mañana coger ni te cambian los ingredientes o te cambian la patente, te ponen la misma cantidad y a lo mejor no te vas a enterar y yo no quiero empezar a decir marcas porque quizá habían muchísimas, 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 muchísimas marcas, pero al final si de la patente, lo complico un poco más porque tienes que buscarlo, pero habrán muchísimas marcas, o sea, y al final voy a decirte un ejemplo, la cúrcuma, que la cúrcuma sí que se necesita en patentes, decirte, esta marca, esta marca, esta marca, mejor me dejo muchísimas y sobre todo ahora que el libro ya se va a llevar a México, Argentina y Colombia, por ejemplo, yo no me sé las marcas de allí, pero sí que me sé las patentes, que la patente al final si lo podemos encontrar en un paper y el paper va a misa, dice esta patente, esta patente, esta patente, yo te lo pongo ahí y tú ya sé que lo tendrás que buscar, pero es que al final lo que hago poniendo la patente es que no se gaste tanto dinero, que es algo que tú comentabas en lo del taller y creo que me parece muy interesante porque a veces vamos a cosas, que a lo mejor sí que siendo más caras son mejores, pero a veces hay opciones que no siendo más caras son mejores que la más cara y eso es lo que a mí me gusta y lo que quiero abrir un poco los ojos, de no decir, me compro la opción del colágeno más caro que haya, que quizá el más caro no es el mejor, entonces eso, abrir un poco de sus ojos para decir, oye, no siempre es así, ¿sabes? ¿Se me corta? ¿Aún se me está cortando? Creo que cuando se solapa, cuando yo soplo, respiro o tal, te corto lo tuyo al no llevar cascos, porque se te oye a ti en el micro y se te corta, creo, pero si vamos, si no tienes cascos, si no vamos a intentar configurar el bluetooth o cambiar a 4G y si hago esto, perdemos este trozo de conexión, no lo sé. Vale, si no, cuando tú hables yo intento incluso silenciarme el micro o esto para no cortar y ya está, pero es por si simplemente yo creo que se solapa y no pasa nada. Pues no nos cortamos, no nos pisamos. A ver, cosas del libro, porque hay muchos preferidos, tengo muchas preguntas, si la gente las tiene, fantástico, pero como soy periodista, yo primero quiero hacerte algunas preguntas. Pero vas por orden alfabético y entonces, son alimentos y son suplementos, son los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida con una información basada en 2.000 referencias científicas, una barbaridad. Entonces, hay alimentos y muchos suplementos. De los alimentos empiezas con el aceite por la A, aceite de oliva, te dices que tiene un efecto antimicrobiano que ha demostrado su evidencia, no tenía ni idea, en Helicobacter Pylori, en E. coli y en Salmonella. No, tenía ni idea, o sea, la página 3D, pero ya subrayada con fosforito, pero qué dip, o sea, yo siempre que sí tiene que el recipiente opaco para que no se oxide, botella de vid, de cristal, pequeñita, que con el aire ya se tal, no tenía ni idea que tenía un efecto antimicrobiano tan heavy. Hablas mucho de Helicobacter Pylori, que a la gente le irá muy bien, porque es otra pandemia lo del Pylori. ¿En serio que el aceite es como el ajo? ¿Así de antimicrobiano es? A ver, tan potente como el ajo, el ajo es muy antimicrobiano, antiviral y es, podemos decir que es, bueno, si hay suplementos ya de ello y está el ajo negro, es la versión buena, por así decirlo, la versión Ferrari, y ya es un top, el aceite de oliva tiene muchísimos beneficios. Por eso, muchas veces cuando se recomienda tomar en ayunas, que hay gente que lo hace a un día de hoy para estimular la producción de bilis y ayudar un poco a... también tiene otros muchísimos beneficios. Y justamente uno de los beneficios de esos es que esa función antimicrobiana y como ácidos grasos también ayudaría incluso como preventivo de Helicobacter Pylori de la seguridad alimentaria no está tan controlado si es sin filtrar, pero los que son sin filtrados con el pozo y todo, que tiene más cantidad de antioxidantes, es brutal. Y aparte la vitamina E también es un antioxidante que también lucharía, que también el aceite de oliva tiene mucha cantidad de vitamina E, que lucharía también contra esas microbios, esas bacterias, y es brutal también. Sí, o sea, es el oro líquido de nuestro país. Sí, no, no, hasta qué punto. Hablas también de muchos reguladores de glucemias y ahí, claro, o sea, cásate con alguien, cuéntanos un poco, porque hay muchos que son muy buenos para la resistencia a la insulina, se ha hablado de la metformina durante mucho tiempo y la gente está ahí con la adicta a bajar, bajar la... Pues mira, la metformina, por ejemplo, y la berberina están muy bien, pues si tuviera que casarme con uno, me casaba con la canela. Y volvemos, ¿por qué? Porque es económica y funciona muy bien, tanto para diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Bajando glucemias, bajando tanto la carga glucemica del alimento, pero si no bajando glucemias incluso, por eso se ha comido antes. También como se hace antes el apetito, regulando el apetito. Incluso acaba regulando en diabéticos el colesterol, antioxidante. ¿Tomada encima de la comida o en suplemento, la canela? O en infusión, no. Es que la canela, sinceramente, hasta con alimento va bien. O sea, si lo mezclamos con alimento, va bien. Eficiente, como para que sea tan poderoso... Sí, a ver, sí que tenemos que ir a cantidades. Por ejemplo, si vamos a una... Que la canela, mucha gente la toma por su aporte en hierro, que por eso tiene algo de evidencia, que algo puesto de pincelada para el tema del COVID, por el tema del hierro y que ayuda a las enfermedades respiratorias y tractores respiratorios superior, tendríamos que ir a dosis más altas para llegar. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la canela es el alimento que más hierro tiene de todos los alimentos que tenemos acceso, pero claro, hay que consumir mucha cantidad de canela para llegar a esas cantidades. Entonces, no puedes tomarte el bote directamente. ¿Vale? Pero si lo buscamos por el hierro, entonces sí que habría otros alimentos que tuvieran más hierro. Pero si lo buscamos como su función de regular la glucemia, estamos hablando que pocos miligramos ya va a hacer esa función. Entonces, tú añádenos la comida, la canela, por ejemplo, ahí preguntan qué tipo. Ahí está la ceilán y la acacia, ¿vale? Entonces, tenemos que evitar sobre todo esas canelas como la acacia o la china, que es a lo mejor el tronquito más grueso o un color muy rojizo, no tan marronazo, no tan color marrón. Y eso puesto en el alimento incluso va bien. Se ha visto que hay estudios, que estos son estudios anecdóticos, estos estudios no los he puesto, pero estos estudios siempre son los graciosos de comentar. Como postres tipo, pues arroz con leche y canela o arroz con leche normal, cómo regulaba la glucemia en los diabéticos, cómo se veía que... Nada, simplemente una pequeña polvoreada, cómo regulaba la glucemia de ese postre, el que tenía canela, diferente de que no tenía canela, ¿no? Entonces, cómo hay cosas que... Ponen el cacao en polvo y la canela para echar encima del café. Y he visto algún café de comercio justo que ya propone café con canela, molido y ya directamente el preparado. Sí, 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 sí. Si me vienen a la mente dos marcas que lo... Creo que es Alternativa 3 y otra marca que la hacían con canela. Claro, no me fijas si es Tailand y si es una buena canela cuando no... Ni la de los bares aún menos. Ahí sí que no me he fijado. A ver, desgraciadamente, o por suerte, más bien por suerte nuestra, estamos hablando del mismo precio una que otra. Simplemente a veces por el desconocimiento. A veces creemos que, por ejemplo, por ser la canela china, que es esa canela donde se produce en los países sobre todo de China, va a ser de peor calidad o va a ser más barata. Y no, no, estamos hablando de las mismas calidades. La otra, normalmente, la canela Ceylan se exporta de Rilán, que también es unos costes muy baratos. Y estamos hablando que es el mismo precio y no hablamos de un precio más caro o más barato. Sí que es verdad que hace unos años, hace dos, tres años, costaba encontrar la denominación de la canela, encontrar las canelas secas, ¿vale? No encontraba exactamente qué tipo de canela es y ahora ya lo especifican en muchos sitios. Entonces, por suerte, vamos a seguir la de Ceylan y vamos a evitar la de Casia y va a salir al mismo precio. Y sí que va a tener evidencia. Sí que es verdad que si buscamos beneficios, por ejemplo, para una persona prediabética o para, pongamos, un síndrome de oriopoliquísticos, una persona diabética en sí, pues a lo mejor sí que si quieres asegurarte el tiro, ves a unas, como decíamos, la berberina quizá, el inositol también tiene mucha evidencia y quizá vamos a dosis más exactas que la canela, pero la canela es un top y súper económico, que es lo que me interesa. Nos piden el título del libro, los 100 mejores alimentos que cambiarán tu vida a más. Es el libro que lo pueden encontrar en cualquier sitio, ¿no? Sí, está ya en Amazon, en Corte Inglés, Carrefour, está en todas partes ya. La posología, la patente, cuánto tomar al día, página y media como mucho de la explicación de cada suplemento y mezclas de alimento con suplemento. Una de coco, una de jengibre, mejor quelante, te quería preguntar. Igual que las glucemias, leyendo y en general, y todos son quelantes y estamos ahí con el hígado y la paranoia de los metales pesados y ya no sé qué hacer yo para evitar el contacto constante de disruptores endocrinos y no sé cuál es el mejor quelante. Como quelante sin efectos secundarios, porque hubo la moda de las algas, que ahora ya ha bajado un poco, y las algas son muy interesantes, pero cuando se hizo un análisis, sobre todo en la Universidad de Barcelona, de las algas que consumíamos aquí en Cataluña, se vio que la gran mayoría, más que el efecto quelante que hacía la alga, era el efecto que aportaba de minerales pesados. Al final, la alga es como, por ejemplo, si ponemos un mejillón en un vaso sucio, que te lo limpia, te lo deja súper limpio, porque es que al final coge toda esa agua y esa contaminación te la coge y si hay agua pura, te la coge y después es muy importante cuando consumamos moluscos o consumamos ese tipo de alimentos, que seamos de dónde está, de dónde es. Lo mismo pasa con la alga. La alga tiene muchos metales, que es muy interesante porque aporta ciertas vitaminas, ciertos metales pesados y ayuda a crear otros. Pero una cosa no quita a otras, si nos estamos tomando, por ejemplo, una clorela que nos va a coger, a aportarnos esos minerales, esas vitaminas y a quelar otras, pero sabemos que tiene altas cantidades, por ejemplo, de yodo, que para personas con problemas de tiroides tendría que cuidar con las algas. O tiene, por ejemplo, en la espirulina pasa mucho, la espirulina tomaban también porque tiene un efecto también quelante, pero también bloqueaba la absorción de vitamina B12, porque los receptores de vitamina B12 se lían, se confunden con los receptores que aporta de vitamina B12 falsa la espirulina. Entonces, esa fama que hubo de las algas a mí no me apasionó, porque aportaban al final más cosas de las que nos quitaban, igual que pasaba con el agua de mar, que la gente se tomaba por ciertas cosas y tú decías, vale, pero también aporta todos los elementos data la periódica, tanto los buenos como los malos, pero si nos fuéramos como quelantes de esos más efectivos, aunque tendríamos que ir a ver qué queremos quelar, pero si queremos quelar, por ejemplo, el del atún, normalmente es el mercurio y el cadmio, nos iríamos al ácido alfalipoico, que tiene aparte antioxidante, no aporta metales de mala calidad, es simplemente un tipo de ácido graso y tiene sus beneficios ahí y tiene su efecto obviamente quelante, que es lo interesante, aparte de antioxidante y que es muy interesante y hablamos también de otra opción súper económica. ¿Y qué? ¿Te lo vas tomando de por vida para ir quelando de las glazas de atún? No, o sea, simplemente yo lo que haría es cada mejor, si vemos primero todo en analítica o con análisis de cabello, es una forma económica, incluso en analítica es más económico, saber si tenemos excesos metales pesados o que tengamos síntomas. Tenemos síntomas, lo que tendríamos que hacer son tiradas de 10-15 días, como mucho, de ese ácido alfalipoico, hablábamos de 200 miligramos por día en ayunas y tomas ese ácido alfalipoico durante 10-15 días seguidos y haría ese efecto de quelación del metal pesado. ¿Cuenta qué son los síntomas típicos de estar intoxicado por metales pesados? Pues sobre todo fatiga, ¿vale? Está muy relacionado con patologías sobre todo de hipotiroidismo, ¿vale? Pero sobre todo esa fatiga, ese dolor, esa fragilidad de cabello, de uñas, de piel, esa irascibilidad, ese mal descanso por las noches, un poco esa sintomatología, aunque puede cruzar con otros, depende de qué metal pesado puede cruzar con eso, iríamos ahí. Entonces, ahí empiezan a suceder más cosas secundariamente, aparte de regularse T3, T4, etcétera, TSH, hay mala función incluso hormonal de tanto la mujer como del hombre. En la mujer se nota más con menstruaciones mucho más dolorosas, en hombres puede llegar incluso a afectar a la bajada de testosterona, entonces puede tocar un poco ahí. Pero sobre todo lo que encontraríamos más es esa fatiga, esa acumulación, que sobrepasa todo, ¿vale? Que estás hecha polvo durante todo el día, ¿vale? Aunque tiene más... Dices que la patente de Alipur, de ácido alfa-lipoico. Como segunda opción está el RALA, acompañado de la RALA, que es un forma de sodio que favorece su absorción. ¿Lo encontraremos fácil si ponemos Alipure? Alipure no encontraréis fácil. Luego, la forma que comento que es NARALA es el N-A de sodio, el R es reducido y es una forma reducida de ácido alfa-lipoico, ¿vale? Que viene en dosis más concentradas y es igual de efectivo. Y Alipur, por suerte, hay muchos laboratorios que lo trabajan ya, tanto de una forma como otra. Incluso, ¿quieres ir a revisar el ricto? Ves con la patente Alipur. Si no, vas con un ácido alfa-lipoico. Aunque hay diferencias con la patente, no hay tanta diferencia. Por ejemplo, si me dices, pues mira, Alipur me sale por, pongamos, precio medio de la ácido alfa-lipoico entre 10 y 20 euros. Pues el Alipur me sale por 19 y tengo un ácido alfa-lipoico mejor reducido o el N-A-R ALA por 10. Pues compra ese. No hay ninguna, no hay casi diferencia. Así que es verdad que el mejor es ese, pero que no hay mucha diferencia. Joder, Alex, ¿por qué sabe tanto? Alucino, perdón. Pero esto es mi especialidad. Es que aquí sí, aquí sí que... Vamos a la gente. Yo tengo muchas preguntas, pero aquí la importante es la gente. Y tengo el colesterol alto. Si tomo niacina, la puedo llegar a controlar. Estas dos, va. A ver, niacina sí que podrías controlarlo si lo tuvieras un pelín alta, ¿vale? Junto con la alimentación, obviamente. La actividad física es clave. Antes que la niacina sí que te diría que optes por lo que decíamos antes. Una vitamina E, mix de tocoferol, por ejemplo, o que aumentes un poco el aporte de omega-3, ¿vale? Omega-3 de fuente vegetal, como puede ser chialino, por ejemplo, o el omega-3 de aceite de pescado o del pescado, ¿vale? El pescado sí que es verdad. Cuando vamos a pescados de piscifatoría tienen ya muy baja cantidad de omega-3, por desgracia. Entonces, a lo mejor en suplemento estamos hablando también de una forma económica. Y junto con la vitamina E, que muchos vienen mejorados con la vitamina E, pues la vitamina E hace la función de también mejorar el colesterol como el omega-3, que también hace una función antioxidante para que no se oxide ese aceite de omega-3. Entonces, hace una función sinérgica. Entonces, a veces comprando el mismo suplemento, viene junto, ya te va a mejorar. Siempre prefiero esa opción, obviamente, que la de las estatinas o la que confunde mucho a la gente es la levadura de arroz rojo, que es la aminequinona. La aminequinona es el mismo principio activo, la misma, que las estatinas. Entonces, a veces hay gente que me dice no me quiero tomar estatinas porque es algo químico y me tomo la levadura de arroz rojo. Es el mismo principio activo. Solo el principio activo de la levadura de arroz rojo también se patentó y se sacan los diferentes tipos de estatinas. Sinbiostatina, ¿vale? Pero que no, digamos, no me tomo una cosa y me tomo la otra, sino, pues eso, vamos a hacer actividad física, que hemos visto que reduce el LDL y mejora el HDL, mejora el colesterol, disminuye también el colesterol malo y luego junto, pues eso, con la alimentación. Incluso, antes de retirar las grasas, de decir, hoy voy a bajar las grasas para no mejorar, para no empeorar el colesterol. No, no. Baja el azúcar, que se ha visto que es el principal ingrediente que empeora el colesterol, el consumo de azúcar. ¿Vale? Entonces, nuevamente reduciendo esas opciones, mejora el colesterol. Para el estreñimiento, era la primera pregunta, ¿magnesio o qué? A ver, el magnesio, nuestro cuerpo tiene un ritmo, ¿vale? O sea, tiene un ritmo y la peristaltismo, ¿vale? Abdominal es el que hace que tenga un ritmo y que tenga unas vibraciones. Nosotros, cuando tomamos un carbonato de magnesio, que es la opción como más conocida, ¿no? Carbonato magnesio o incluso algún laxante. Al final, estamos acostumbrando al cuerpo a tener una facilidad, a una ayuda y al final, nuestro cuerpo, al final, si hay un exceso de consumo, esos laxantes, esos facilitadores de la motilidad intestinal, al final, nuestro... ¿No? Esta capacidad de... La perdemos. O sea, nuestro cuerpo va a economizar y la perdemos. Entonces, primero todo, el principal problema del estreñimiento es cuando hay un bajo consumo de agua. ¿Vale? Es tan fácil como eso. O sea, yo la primera pregunta que hago cuando tengo un estreñimiento consulta, digo, ¿cuánto agua bebes? Un litro, litro y medio. Es basura. O sea, al final, de ahí vendrá de que tenga un estreñimiento de infecciones de orina. Porque las infecciones de orina normalmente se dan, ¿por qué? Al tener muy poca agua en el trato digestivo, lo que haces es reabsorber el agua de las heces. Entonces, obviamente, las aguas de las heces son desechos, son... Tienen alta cantidad microbiana. Entonces, hay infecciones por esa reabsorción. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca agua. Entonces, simplemente aumenta... Un litro y medio cuando siempre... Un litro y medio es poquísimo. Y que los vegetales están llenos de agua... Te parece poquísimo, ¿eh? Claro, pero yo cuando hablo del aporte de agua, más o menos te diría, como truco, contando que tenemos que sumar esa agua de esos vegetales, de esos cereales que consumimos y tal, tenemos que hablar más o menos de un litro cada 20 kilos. O sea, yo peso 60 kilos, tengo que llegar a los 3 litros. Un litro, posiblemente, en una dieta variada con cereales, vegetales, sobre todo, ya podremos llegar a un litro de agua. Entonces, tenemos que beber dos. Dos. Guau. Si pensamos, por ejemplo... Si eres muy deportista, no estás pensando en algo. Date por una caminata de 10.000 pasos y ya ni te digo si se me hace los hits. Claro. Ahí en verano, por ejemplo, si tú, por ejemplo, y es una manera muy fácil, no la más segura de hacerlo, pero es una regla bastante básica. Nosotros nos pesamos antes de hacer el deporte. Un día, por curiosidad, nos pesamos. Me lo invento, 65 kilos. Vengo de hacer ejercicio y tengo peso 64. Pues sabemos que ese litro de agua tengo que recuperarlo. Especialmente es agua. Luego ya se eliminará en fuente de energía, en fuente de grasa y tal, pero es agua esa pérdida. Podemos saber que el 99% es agua. Entonces, vamos a recuperar esos litros y luego aparte los de mi función vital. ¿Vale? Para mí, el combo letal de mi estreñimiento es cuando no hay suficiente agua, que me encanta que lo hayas dicho porque es como revises el día anterior y dices, mierda, no tome suficiente agua. ¿Y la fibra? Carne. Que la carne estreñe. Y los días que no hay carne, quizá con menos agua no pasa nada, pero no. Piensa que la carne es ácida. Es igual que se consumieran muchos lácteos. Entonces, obviamente un mal pH, igual que una mala microbiota va a influir en ello. Y por eso te voy a preguntar justamente, el otro tip es la fibra. Pero es que con la fibra sucede algo. Igual que cuando nos pasamos de agua, laxaremos y nos metemos, por ejemplo, tres litros de agua directo, al final acabas laxando y acabas incluso se está dándote mal. Lo mismo pasa con la fibra. La fibra, tenemos que saber la calidad de la fibra y luego tenemos que saber qué tipo de fibra. O sea, y la cantidad. Se recomienda más o menos cada mil calorías un consumo de 20-24 gramos de fibra. ¿Cómo podemos calcularlo? Más o menos. O sea, una buena alimentación, si tú consumes verduras, vegetales y los cereales integrales, incluso llegarás, incluso te puedes pasar. ¿Vale? Entonces, si consumimos cereales integrales, no cereales de los que te pone cereal integral y es harina de trigo y luego el salvado de trigo como último, ¿no? Ahí, que aún está, que teóricamente eso es ilegal, pero es lo que se hace en casi todos los sitios. Entonces, eso en parte tenemos que tener en cuenta de que no es la mejor opción, de que tenemos que meter fibra y si metemos verduras y vegetales lo vamos a llegar. Pero claro, ten cuidado, a lo mejor, si algún día pues metes más consumo de fibra, porque por ejemplo, kiwi, semillas de chía tienen gran cantidad de fibra, de que a lo mejor si algún día has consumido más, eso también te puede provocar, posiblemente no con esos alimentos sino con toda la dieta, te puede provocar el problema, tanto la falta como el exceso, ¿vale? Y luego el tipo de fibra como decíamos, no lo mismo una fibra soluble como puede ser, yo qué sé, la inulina o como puede ser el almidón resistente a una patata o como puede ser un chocrut o como puede ser cualquier fermentado que mete una fibra en tipo de salvado, que salvado no es fermentable. Háblame de la inulina, que la veo por todas partes y nunca se ha visto la inulina y además también está como el azúcar. Cuéntanos, la inulina. La inulina es una fuente prebiótica, que es la fuente prebiótica por así decirlo, top, ¿vale? La mejor. Y lo que hace es que nosotros cuando tenemos probióticos, ¿vale? Tenemos una microbiota correcta, necesita alimento y el alimento ¿cómo lo aportamos? Con la parte prebiótica y luego están los probióticos. Pues los probióticos se tienen que alimentar con esto y los probióticos se alimentan con las partes prebióticas. Entonces, la inulina es una fibra fermentable igual que los fructólicos sacraídos que también están muy de moda, los FOS, que lo vemos como FOS, que alimentan estos bichitos. Tienen muchos beneficios. Al final, cualquier cosa que mejore nuestra microbiota va a mejorar un montón de cosas. Por eso cuando llegues a la, no sé si se ha llegado aún, pero cuando llegues al apartado de probióticos, verás que incluso es más grande, más larga que la de cúrcuma. Porque es que estamos viendo tantos beneficios con los probióticos que es una pasada. Una pasada. En el zinc y el magnesio. Estaba haciendo como una carrera de mirar, nos vamos a esto. Hay un recuadro delante de cada capítulo de cada suplemento o alimento. Y dice, ideal para y el listado que tú dices que este no me ha fijado, pero estaba con las vitaminas del grupo B que me tienen loca. Es que claro, es como de constantemente lo estaré consultando. El Reishi, mirad, el Reishi, por ejemplo, para no entretenerme que lo acabo de pasar, mirad la lista de patologías para las que va bien el Reishi. A esto te referías, ¿no? Y los probióticos es enorme. ¿La inulina en qué alimentos está? La inulina principalmente, si la queremos tomar en dosis efectivas, tenemos que tomar en suplemento, ¿vale? Que es en polvo y es muy dulce, que sabe a sabor, o sea, sabe como un algodón de azúcar. Si la buscamos en alimentos, alta cantidad, yo ahora mismo, mira, es que nunca lo he mirado porque al final cuando hablamos de inulina, la dosis mínima es 5 gramos, ¿vale? Entonces, cuesta encontrar mucho. ¿Puera el hittritor? No, o sea, por el sabor dulce, no. No, porque al final si tomas mucho te podrías pasar el hittritor, por ejemplo, tú puedes tomar perfectamente de una tirada 10 gramos, mejor no pasar de 15 gramos para que no te siente mal, la inulina si te tomas 10-15 gramos es como si nos tomamos a lo mejor 10 cápsulas de probióticos, a lo mejor no es lo que te sienta mejor. Vale, o sea, es un incremento porque está muy limitado estos 5 gramos máximo y vale, vale, es que yo estaba pensando esto, alimentos tenemos esta fibra pre-biótica tan interesante que se llama inulina que no lo sé yo. Y mira, alimentos que tienen alta cantidad, ajo y la chicoria principalmente, ¿vale? Igual que la cebada, pero el ajo por ejemplo tiene inulina y es más, en el apartado del ajo hablo algo de que mejora la microbiota y tal y ¿por qué? Porque hablamos lo mismo del defecto antimicrobiano y tal y es por este tema de inulina, ¿vale? Y la chicoria también tiene, la chicoria siempre se ha metido también en el desayuno por ese aporte, correcto, mira, aquí lo dicen ajo, plátanos, espárragos. Tengo la, si no me acordaba y tengo ya subrayado la parte de inulina del ajo. Mira, todo inulina del ajo y no me acordaba. Aquí vuelves a hablar de helicobacter pylori. Total, más preguntas, tengo una fractura de peronés, nos la han hecho hace rato porque hay muchas, ¿qué me recomiendas? Pues ahí realmente no hagas una dieta epocalórica que a lo mejor puedes decir estoy lesionado, no voy a comer tanto porque voy a engordar, es importante que aportes bien los nutrientes, que no aportes muy poca alimentación, muy poco aporte calórico porque se necesita aportar energía, ¿vale? Que es uno de los problemas que tenemos y luego como recuperado de antiflamatorio hablo de la cúrcuma, la cúrcuma es un antiflamatorio top y yo estoy enamorado de él, como antiflamatorio, el gengibre también tiene un efecto antiflamatorio muy interesante, muy interesante y luego la creatina que es un suplemento que se utiliza tanto para rendimiento cognitivo como rendimiento deportivo, también tiene muchísima evidencia, cuando digo muchísima, muchísima evidencia para recuperar lesiones, ¿vale? Es un recuperador muscular, etcétera y luego obviamente la alimentación aporta suficiente proteína, ¿vale? Y no necesitamos una proteína de absorción rápida, necesitamos un aporte interesante de proteína en la alimentación que dicen los estándares entre 2, incluso a 2,5 gramos por kilo que es lo que podríamos haber dicho hace unos años que para deportista es para una lesión y eso te ayudará, ¿vale? Con el efecto antiflamatorio y con el efecto también recuperador, ¿vale? Tengo hipotiroidismo, tomo tirox, estoy entrando en la menopausia, ¿qué puedo tomar? Vale, es importantísimo el eutirox, es como posiblemente como el hierro, que el hierro tiene un montón de interacciones, que es algo que en cada apartadito comento, el tema de interacciones es con qué se lleva mal esa combinación de ese suplemento o ese fármaco y el eutirox o todo medicamento que sea a base de potenciar hormonas tiroideas o de yodo o de cierto mineral en concreto, se lleva muy mal con otros alimentos y con otros nutrientes, ¿vale? Entonces, el yodo es interesante que si tomamos un eutirox que lo tomemos muy aislado de la siguiente comida, muy aislado a qué me refiero, que es lo que recomiendan los estándares, incluso si tú te les la etiqueta te recomiendan y los separas entre 2 a 3 horas de desayuno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el eutirox, por ejemplo, tiene una interacción negativa, o sea, significa que se llevaría mal con ciertos alimentos y uno de ellos es el café con los polifenoles y las catequinas, con el té, con el huevo o incluso con la fibra. Entonces, dime qué desayuno saludable puede sacar de quitar esas 4 combinaciones porque cualquier alimento con fibra, tú vas a desayunar algo con fibra seguro, seguro, sea como sea, pero vas a comer algo seguro con fibra. Entonces, dime cuál de esas combinaciones no vas a consumir. Por ejemplo, si tú a la hora de despertarte no puedes hacer desayuno o no puedes tomar toda la medianoche y si te despertas hacer un pipí o tal, pues tómatelo antes de acostarte, antes de irte a dormir, te lo tomas, tú cenas a las 9, te vas a dormir a las 11, pues te lo tomas ahí, lo más separado de las comidas y con eso posiblemente ya tengas que reducir muchísimo la dosis de microgramos de Eutirox y luego aparte, tú lo tomas de forma correcta y ya verás cómo te congelarán mucho. El tema menopausia, separado de Eutirox, pues si es por bajar estrógenos, aporta a la alimentación la ginesteína, el aporte de isoflavonas, ¿vale? Sea a través del lino, sea a través de la soja, siempre que la toleres bien y te siente bien, pues el aporte de soja y de fermentados ha funcionado muy bien, si no en suplemento iríamos a las isoflavonas de soja que funcionan para mejorar esa función hormonal, ¿por qué? Porque en la menopausia hay una bajada de estrógenos muy empicado que de ahí que aparezcan los, sobre todo, pues más posibilidad de fracturas óseas, ¿vale? Porque el estrógeno tiene función proletora de los huesos, también problemas de visión, que es en esa época la menopausia, cuando, ostras, yo nunca he llevado gafas, tengo que llevar gafas porque tengo vista cansado, tengo tal, porque tiene un efecto también preventivo de problemas oculares y tiene ese efecto también del tema de los sofocos con las noches, ¿vale? Cuando hay una bajada muy bestia de estrógenos y esos sofocos por la noche no te dejan dormir, entonces, más que ir a tapar esos sofocos con la melatonina, será un buen suplemento para mejorar la calidad del sueño, vamos a hidratarnos bien, obviamente, que es básico, y aportar más isofalabonas de soja o isofalabonas en forma de esto. Sí que es verdad lo que dicen ahí, la soja de la tiroides hace una función vocígena, con las isofalabonas ese problema no hay, ¿vale? Sobre todo es con las legumbres que tienen esa función vocígena que tendríamos que evitarlo en problemas tiroideos, tanto en hiper como en hipotiroidismo, pero las isofalabonas de soja sí que no habría problema, ¿vale? porque no tiene esos antinutrientes de las leguminosas, ¿vale? Una pregunta, ¿cómo hago para bajar? La B12 la tengo muy alta. Vale, esto seguro le vas a decir tú en algún momento, seguro, pero el SIBO, por ejemplo, hay un crecimiento del SIBO tremendo, sobre crecimiento bacteriano, de exceso de bacterias, por estrés, por muchos problemas, puede darse eso. Una de las consecuencias que nos encontramos en consulta mucho es tener la vitamina D12 muy disparada, ¿por qué? Porque la vitamina D12 es una vitamina que nosotros podemos llegar a producir en pequeñas cantidades y nuestra microbiota es capaz de fermentar esa vitamina D12 multiplicándola, ¿vale? Nunca va a ser un problema que os digan los médicos, la mayoría de médicos, os digan, uy, ¿qué problema tienes aquí? Porque tienes la vitamina D12, tienes que estar entre 150, 850, la tienes en 1500, pero es una posible causa de ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, primero de todo, analiza, simplemente con un test de la obturosa aspirada, o de sorbitol, si tienes ese sobrecrecimiento bacteriano para saber si tenemos que ir por un lado o por otro y si ya tienes elevada, simplemente habría que retirar esos alimentos, ¿vale? Son alimentos que tienen gran cantidad de vitamina D12, que posiblemente sean los alimentos enriquecidos, por ejemplo, hablar mucho en bebidas vegetales te vienen enriquecido con vitamina D12, entonces evitar eso, obviamente no te suplementes con vitaminas B si te estás suplementando y evitar, pues, pescado, huevo, etcétera, ¿vale? Pero ves a analizar si es por la microbiota, si es por ese problema de microbiota, aunque si no has tenido ningún problema digestivo ni nada, pues posiblemente no sea por eso, pero que ten cuidado porque es que hay una relación súper directa con esa vitamina D12 disparada analítica y con ese sobrecrecimiento bacteriano. Antes he visto que se ha unido la doctora Irina Matvejkova, que la entrevisté en el podcast de Soy Como Como Hace unos días, que con ella estuvimos un poco hablando de los hijos y estábamos reflexionando de si había un sobrediagnóstico, porque encima con el test de heces, el test de disbiosis habitual, no, como esto pasa más arriba, ¿no? Cuéntalo tú, no es tan fácil diagnosticar. Y yo no sé si hay un sobrediagnóstico y es el cajón desastre del colon irritable de toda la vida que aún no he encontrado. No, 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 o sea, no he encontrado al final de esto, estoy segura, es que es imposible. Es que lo que sucede es que a veces primero hay un sobrediagnóstico y luego aparte la solución rápida, la solución de los centros de atención primaria normalmente es pues un antibiótico de alto espectro y claro, hasta que no entendamos que no tenemos que ir a atacar por ahí, o sea, que hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿por qué? Porque posiblemente hay una parte de unas bacterias que están mucho más elevadas que otras que están muy bajas. Entonces al final no es cargarte todo a esa microbiota porque posiblemente volvamos a reproducirla incluso peor. Simplemente es ese exceso de bacterias igualarlo con las otras porque son las que van a hacer barrera, o sea, al final es un ratio. Entonces si nosotros tenemos lo muy disparado, no cargándonos todos vamos a volver a tenerlo perfecto de nuevo, no. Vamos a cargarnos este exceso y vamos a igualar este exceso posiblemente con un antibiótico de un espectro mucho más analítico, mucho más específico. claro, como a lo mejor vamos a un problema digestivo, te hacen la prueba y a lo mejor esas pruebas no son las correctas, o no hacemos un buen estudio clínico del paciente y a la mínima ya antibiótico y luego toma probióticos, me da igual qué probióticos toma, toma probióticos y ya repoblarás posiblemente los casos que es como tú dices el colon irritable, tienes colon irritable ya te puedes ir de la consulta, es tan fácil de diagnosticar, te lo tratas y luego empeora la sintomatología, pues al final vienen casos muy bestias y viene mucha gente con esos problemas y a lo mejor no es un sobrequecimiento lateral, a lo mejor simplemente es que tú en ese momento has tenido una alimentación un poco de un tipo o un poco de otra, tienes esa sintomatología que a lo mejor sin hacer un tratamiento con un antibiótico simplemente pues haciendo una dieta más palio en ese momento o una dieta más FUMAPS en un momento concreto pero en plan una o dos semanas y se soluciona, entonces a lo mejor no es la mejor opción y a lo mejor pues obviamente entre sobre diagnóstico y el tratamiento precoz y no de mejor calidad pues no es lo mejor, no es lo más correcto. ¿Qué más? ¿Cúrcuma natural o sirve en especie también? En cápsula mejor, la cúrcuma es de los pocos, las pocas raíces y pocos suplementos que se absorben muy mal. Digestivamente tenemos un pH que no es muy agradecido con la cúrcuma, tiene que ir a compañía de pimientanera o de base grasa, base liposomada. Porque hemos estado años difundiendo, tómate la crema de calabaza con cúrcuma y pimienta por encima para mejorar la absorción y después se nos dijo nada, nada, suplemento. ¿No? A ver, todo suma. Me dices, Alex, no me bebo los dos litros de agua pero me bebo medio litro, me bebo vasitos, pues ya me sirve algo. Todo aporta, afinal, en los países que consumen gran cantidad de cúrcuma como la India, lo añaden en cada comida y añaden gran cantidad en cada comida. Entonces, estamos hablando que mejor añadiendo tú en las cinco comidas vas a aportar ese efecto antifamatero pero seguro que algo va a hacer, no hace tanto que sea entre todo, todo va a aportar y más si lo pones con pimienta negra que potencia, perfecto, todo va a ayudar pero si buscas una dosis ya efectiva para tratamiento ya entonces tienes cinco en cápsula pero todo va a ir bien. Yo, por ejemplo, a menos que tenga una molestia o que tenga un dolor no me tome la cúrcuma en cápsula, me la voy poniendo en especie en las comidas que voy haciendo y todo eso suma, es como todo, o sea, al final. Pero sí que es verdad que si buscamos... ¿Tú cuántos suplementos tomas y cuáles? Pues, aunque posiblemente casi todos los que salen en el libro los haya tomado, ¿vale? Porque me gusta, a veces incluso para recomendarlo o estudiarlo me gusta probarlo en mi piel yo actualmente posiblemente ahora que estoy con un poco más de estrés y tal pues el multivitamínico multivitamínico multimineral incluso uno súper económico ¿vale? Y posiblemente a lo mejor no comemos tanta verdura como me gustaría ¿vale? Quitando eso creo que tomo Sao Palmetto que es para la caída del pelo ¿vale? Dime ¿Sale en el libro este? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo A lo mejor no No, pero diría que sí Diría que sí Diría que sí Diría que sí Sí, sí, sí Porque para el tema de la próstata tiene un efecto súper interesante e incluso mejor que el finasteride y creo que justamente eso lo comentaba Y ya está Y ya está Y bueno Sí que es verdad que el multivitamínico por ejemplo vitamina D no aporta mucho y aporto vitamina D suelta porque en verano dejo de tomarla porque intento meterme más caña ahí y la suplemento posiblemente todo el año ¿Y omega 3? ¿Tomas? Omega 3 intento siempre aportar intento comer casi casi cada día cada dos días intento meter salmón o un tipo de atún fresco ¿Vale? Sí que es verdad que tenemos que ir con cuidado con los metales pesados pero intento metales pescados y luego las semillas de lino y de chía igual que el aceite de lino lo añado bastante añado aceite de oliva pero a veces con las tortadas incluso el de lino o el de aguacate también me gusta mucho si no el aguacate el aguacate también es una fuente interesante pero omega 3 sí que es verdad que no lo aporto mucho a menos que volvamos a lo mismo que lo tengo siempre en la nevera guardado cuando tengo alguna carga muscular o que me noto que estoy con una recuperación me cuesta unas agujetas muy bestias ahí meto la cúrcuma y meto el omega 3 que tengo en la nevera porque eres muy deportista nunca estás con proteína y todas estas cosas creatinas sí pero eso por ejemplo ya no te lo digo como suplemento básico pero sí que es verdad que después de entrenar sí que me tomo el batido de proteínas ahí sí porque por ejemplo ahora estoy probando una CR y una carrera de obstáculos y tengo agujetas cada día y más con entrenamiento pero eso lo tomo ya claro cuando me dices suplemento igual que en el libro intento distinguirlo y la gente me dice yo no para ser sano tienes que suplementarte no no si es que a mejor yo te estoy diciendo que en el libro consumos me enteramos de chocolate negro y eso ya para mí es suplementarte con la dosis efectiva de principio activo igual que el aceite de oliva igual que el ajo igual que la avena igual que el té igual que el café pero como como la proteína ya es que directamente como la considero como alimento pues si te dijeras suplementos del libro así que te diría pues mira consumo ajo consumo aceite de oliva la avena la inulina indirectamente el ajo la cebolla es que meto un montón de alimentos en cantidad efectiva para hacer un suplemento claro y sabes la cantidad cuando has hablado de los multivitamínicos y multiminerales me interesa porque normalmente cuando la lista es muy larga con los probióticos pasa y se lo pregunté también a la doctora tienes aquella cosa de decir bueno aquí hay todas las vitaminas porque están todas ya las veo también los minerales polvos y extractos de lo que quieras y esto primero a mi barriguita sensible tantos polvos verdes me irán bien aparte de potasio magnesio zinc y en qué cantidades pero veo que sí veo que tiráis de multivitamínicos otro día hice otro directo con otra nutricionista y también decía que tiraba de multivitamínico a ver yo intento abordarlo siempre con alimentación no es un multivitamínico vaya a cubrir la cantidad por ejemplo si yo busco zinc pues posiblemente no vaya con un multivitamínico a cubrir esa deficiencia de zinc necesito hierro no vaya con un multivitamínico a cubrir la cantidad de hierro pero sí que es verdad que lo utilizo como un poco como refuerzo ¿vale? al final si es un multivitamínico que son las vitaminas en forma concreta no en dosis muy elevadas ¿vale? porque a veces hay sublendos con dosis muy 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 elevadas con un multivitamínico tú puedes cubrir esas dosis bien recomendadas porque con la alimentación vemos que por el otro día creo que leía en la revista bueno el otro día hace dos meses o por ahí leía la revista de Veritas la diferencia en alimentos en contenido vitaminas y minerales creo que era la uva y la entonces había diferencias tremendas tremendas entonces al final con este multivitamínico cubrimos un poco esa deficiencia que posiblemente con la alimentación pues no lleguemos por no tener acceso a alimento fresco ¿vale? pero quitando eso no habría ningún problema obviamente volvemos a lo mismo tomar el multivitamínico para cubrir una deficiencia de 5 de magnesio pues obviamente no va a ser lo mejor y aparte por lo de las interferencias que comentó en el libro que hay muchos como si tomamos hierro con calcio o zinc con calcio sabemos que va a haber interferencia ahí y que no va y que no va va a ser lo correcto ¿vale? simplemente como refuerzo lo utilizaría y puedes tomar por ejemplo un tal puedes tomar multivitamínico todo año al final el cuerpo no diferencia un aporte de vitaminas y minerales a nivel químico si lo tomas en un multivitamínico si lo tomas a través de alimentos o sea eso no es el problema y hoy en día que son gelatinas vegetales la mayoría de cápsulas no hay ningún problema digestivo otra cosa es con la moda que yo supongo que vas por ahí por la que comentabas tú Nuria el tema de multivitamínicos tipo a través de fibras de vegetales y que se llaman los superfoods pero que son en polvo que eso son a la mayoría son por ejemplo hierba de cebada o hierba de trigo ahí sí que hay un alto contenido de fibra y aparte pues puede ser que aportarlo no con la cantidad exacta sino aportarlo a través de tantos miligramos de hierba tantos miligramos vayamos a dosis muy inexactas y que eso digestivamente aparte el aporte de fibra el aporte no sea lo más digestivo lo más correcto luego si le sumamos el edulcorante que le pondrán seguramente para darle sabor y tal porque crudo o sea sin sabor está bastante intragable pues tipo Grims pues más complicado digestivamente pero un capsula normalmente no tiene que dar ningún tipo del problema ningún tipo antes decías todos los suplementos del libro en algún momento los he probado casi casi o sea te puedo decir que sí siempre notas para bien o para mal efectos cuando tomas suplementos no entonces me cuesta motivarme a continuar aunque sé que lo necesito en periodos X y entonces soy muy desmemoriada y es como ¿cuántos días hace que no tomas la vitamina D? porque como no noto los beneficios al momento es como de un acto de fe ¿no? Mira uno de los suplementos que más evidencia tienen es la creatina ¿vale? para rendimiento cognitivo a rendimiento deportivo pero te hablo de rendimiento deportivo hasta niveles de competiciones de ajedrez o sea no en competiciones de fútbol o competiciones no no de ajedrez entonces hablando por ahí ya podemos o sea darle a inducir a deducir a la persona que nos está oyendo y decir pues ostras es la leche vale sí es la leche pero hay un 20-30% de la población general que es no respondedora esa es la gente que se va a tomar la creatina que va a ser la leche porque su vecino del quinto le ha dicho que es la leche pero que no te va a funcionar porque tienes un gen que es no respondedor eso sucede lo mismo con la cafeína la cafeína la cafeína es uno de esos suplementos que inconscientemente nos tomamos el café y rendimos más estudiando nos rendimos más haciendo deporte nos rendimos más pero es que puede ser que nos responda genéticamente porque hay dos genes tipo 1-2 y la 2-2-TT que si tú tienes ese alelo genético ya la has liado ya no vas a no te va a ir bien y en la creatina simplemente tú no notarías la mejoría y en la cafeína no es que no notes la mejoría es que te pondrá también cárdico te dará escalofríos y te volverá loco entonces es bueno si lo vas a notar posiblemente muchos de ellos no los notes y otros muchos lo notes cuando lo dejas de tomar porque eso sucede por ejemplo cuando tomas vitamina D a menos que lo veas en la analítica dices lo que tú dices es que no lo noto al día pero luego dejas de tomarlo o a lo mejor algún suplemento tipo multilineral dejas de tomarlo y a lo mejor por el efecto incluso placebo que ya no digo que sea efecto del propio suplemento el efecto placebo tú te notas esos días que digas me falta algo me he dejado tomar esto me he dejado tomar lo otro ¿sabes? entonces ¿qué más? mira preguntan una cosa de la creatina que me parece interesante la creatina no tiene sentar mal al estómago porque regula el pH ¿vale? al regular el pH que es captador de hidrógeno no tiene que sentar mal incluso todo lo contrario obviamente toma la neutra no la tomes con edulcorantes que edulcorantes que te puede sentar mal depende de qué edulcorantes ¿vale? y la otra pregunta que es súper interesante y súper necesaria me dijeron que la creatina contiene metales pesados es cierto hay creatinas que no tienen sellos de calidad que tienen gran cantidad de metales pesados y esto es un estudio de Sudamérica que se vio que tenía grandes cantidades de metales pesados ¿vale? cuando hablamos de metales pesados como cadmio y plomo ¿qué nos asegura una patente hoy en día? pues la patente por ejemplo Creapure de la que hablo la creatina que es la mejor patente que hay y que hablamos de que no varía el precio es una creatina micronizada sello Creapure es asegura que no tiene ningún tipo de contaminación ni metal pesado porque es una patente y lo que asegura es hacer eso entonces cuando tú compras la creatina tienes un sello que pone Creapure y tienes un código de barras y ese código de barras tú puedes ir a la página web ver si es real que ese sello real se está poniendo pues está bien controlado y aparte todos sus controles de laboratorio de cada tirada de asegurarte de pues no tiene no contiene ningún tipo de metal pesados pero sí creatinas de mala calidad tienen metales pesados pero la creatina de buena calidad que no varía mucho el precio no tiene metales pesados pero es súper interesante marca pero tú seguirás hablando de la patente sí porque al final sello Creapure que es la patente más común de la creatina podéis encontrar es que ponéis yo que sé es que mira lo voy a poner en Google lo estoy haciendo yo a la vez ah vale no no mira me salen aquí me salen seis marcas oh sí incluso en Decathlon me sale en Amazon también vais a encontrar un montón y estamos hablando que mirad 500 gramos 15 euros 14-15 euros no estoy hablando lo que no querría que entendierais o que os quedara es que esa conclusión es decir ¿Habéis que no os recomienda una patente? Primero todo porque se lleva comisiones no ahí si os pongo una marca sí que sospechar que me llevo comisión pero si no os digo si os digo la patente así no os digo ninguna marca y con la marca lo que os hago es que vosotros leáis y veáis que es la mejor opción y que no es la más cara ¿vale? porque si yo os recomiendo la más cara es muy fácil pero al final ponerte a mirar a estudios que comparen un tipo de marca o de patente con otra y que vean que es la mejor eso es lo que al final os va a hacer a vosotros autónomos de decir Alex no me ha dicho una marca me ha dicho una patente pues voy a buscar esta que es de abajo de mi casa del volario o la de internet y la voy a comprar porque la patente tiene esta patente y tiene estas condiciones que alguien me dice ¿vale? Yo sé que a lo mejor sería más fácil para la persona decirle la marca pero es que al final lo estoy poniendo demasiado fácil creatina el rey de los suplementos dice Alex en el libro ya que aporta un sinfín de beneficios ideal para combatir acidez Alzheimer catabolismo muscular cortisón depresión diabetes hunting con lesiones deportivas Parkinson problemas de hidratación hormonales problemas óseos y triglicéridos beneficioso como antioxidante antiinflamatorio y rendimiento deportivo otra vez veo que va bien para las hormonas de estrés y que ayuda a absorber el glucógeno o sea que regula la glucosa en sangre o sea sería de los mejores de tus favoritos la que ya tienen para el deporte sí incluso para personas mayores personas en tema de personas ancianas también sería uno de los tops junto con el omega 3 después hay otro que decías que era de no la glutamina decías de las que tienen más evidencia científica ¿de la glutamina o de la creatina? no de la glutamina para cambiar la glutamina también la glutamina la desgracia es que ha sido muy crítica en el ámbito deportivo pero es que es en el ámbito clínico que tiene mucha evidencia y se empezó a estudiar cuando había grandes traumatismos en hospitales como se veía que necesitábamos glutamina para recuperar que es la minoración que más tenemos en nuestro cuerpo en nuestro organismo casi el 90% de proteínas es glutamina entonces cuando hay altos quemados que se aporta gran cantidad de proteínas se tiene que aportar glutamina y luego aparte con los beneficios del regulador intestinal regula la microbiota mejora la mucosa intestinal mejora el pH intestinal y eso vamos es de esos proyectores estomacales reales no no esos proyectores estomacales que tomamos y que tomamos no no esto es un proyecto estomacal real la glutamina ¿es mejor que tomar enzimas digestivas? son dos mundos la enzima digestiva lo que va a hacer es que tú en ese alimento tengas la forma de degradar y de absorber ese alimento al momento ya la glutamina lo que va a hacer es mejorar ese medio no dárselo no dárselo masticado pero mejorará ese estómago para que tú tengas un buen pH digieras bien los alimentos mejore tu boca intestinal no tengas acidez mejore tu microbiota la glutamina es así por decirlo es una inversión a largo plazo y las enzimas será la inversión a corto plazo o sea que quizá la pregunta debería haber sido ¿mejor glutamina o probióticos? ¡Buah! ahí es muy difícil ahí es muy difícil por ejemplo los probióticos han demostrado mejorar la mungos intestinal también igual que la glutamina ¿vale? entonces la combinación incluso entre los dos es muy interesante pero el suplemento que te venga con los dos al final estás pagando mucho dinero mucho precio ahí sí que los suplementos en forma de probióticos sí que se pueden alzar un poco el precio y pueden ir de 20 a 30 perfectamente de esos gramos de euros la glutamina estamos hablando de que te cuesta como mucho medio kilo como mucho 10-15 euros como mucho al estilo de la creatina ¿cuándo hay? si compras 5 gramos en ayunas para mejorar el pH intestinal 5 gramos en ayunas si buscas una función ya de recuperadora de muscular ya tienes que ir a unos 5 a 10 gramos más o menos un gramo por cada 10 kilos de peso y estamos hablando que es lo mismo neutra no lo tomemos glutamina para mejorar esa mucosa intestinal con sucralosa o con acerchufamo o con sacarina porque estamos yendo ahí y no es un sabor tan poco raro o sea en principio es que te cuesta acostumbrarte pero al segundo día ya no te acuerdas clorhidrato de glucosamina dices sobre cuál es la mejor ahí sí que no hay ninguna patente que a día de hoy nos diga que hay una mejor que otro ¿vale? y eso pasa igual con la glucosamina con la chondroitina sí que hay alguna patente pero a día de hoy para que yo te recomiende la patente no hay suficiente evidencia he buscado combinado los dos y mucha gente lo toma tanto para problemas intestinales como problemas articulares de efecto antiflamatorio ¿vale? sí que prefiero sigo prefiriendo la patente o sea la cúrcuma ante todo pero son dos combinaciones interesantísimas pregunta justamente la glutamina ¿qué patente? la glutamina tiene dos patentes a Ginomoto que son los mismos creadores que el glutamato monosódico y Kiowa que son laboratorio americano y laboratorio japonés esas son las dos mejores patentes que hay de glutamina vale y del glutatión y el NAC que también está muy de moda también quería ir a hablar del glutatión cuentas que me gustó verlo que hay muchas críticas recientemente por la baja absorción simplemente han quedado como superadas porque se ha visto que sí absorbe bien el glutatión dado como suplemento en líquido y dices auguras que el glutatión tiene un futuro muy prometedor si hace dos años se criticaba más de lo que se hablaba y ya no solo dos años dos o tres años ya está desbancando todas las críticas que tiene yo le doy tiempo porque al final estamos viendo que muchas funciones de nuestro organismo se funcionan a través del hígado muchas como aquel intestino es importantísimo el hígado es bueno nuestra primera fuente de defensa casi nuestra primera fuente y al glutatión está haciendo mucha evidencia para mejorar muchas patologías y como antioxidante podemos decir antioxidante universal para cualquier función entonces mantener un glutatión alto muchas veces tomamos suplementos para mejorar el glutatión incluso si tomamos glutatión directamente forma reducida para mejorar el glutatión tiene mucha función antioxidante de defensa del sistema monológico y muy interesante lo que es un suplemento que ahí sí que nos vamos a suplementos un pelín más caros pero tiene muchísima evidencia pero como protector hepático la marca es con mucha reputación y yo hago caso pero qué asqueroso que es de tomar alguna alguna pero bueno ya incluso son cápsulas ya o sea muchas pueden venir en cápsulas que también es una función y nos evitamos esa ese mal sabor ¿sabes? y tema NAC NAC sí que también tiene mucha controversia porque hay incluso estudios que lo quieren controlar a través a través de legal porque hay dosis muy elevadas pero el NAC principalmente se utiliza para espectorar el moco como espectorante de moco porque es la eneacetilcisteína de toda la vida ¿vale? o sea cuando nosotros teníamos moco que no espectorábamos que teníamos todos con moco no espectorábamos a todos pues oye tómate eneacetilcisteína eneacetilcisteína es el NAC nada más también funciona como protector hepático también funciona aparte del hígado para mejorar el hígado como si hay lesión como para prevenir esa lesión o prevenir ese desgaste entonces es muy interesante esa función enteoxidante y me parece un suplemento sobre todo en tema de hígado hepático súper interesante y hablamos también de este suplemento sí a diferencia de glutación que es bastante económico ¿vale? y me parece también otro a destacar totalmente ¿continúo Alex con preguntas mías? sí como quieras o sea tú eres la experta tú eres la experta ¿vale? tema de las vitaminas del grupo B yo creo que se habla mucho de la B12 y no se habla o sea la gente ni sabe que hay la B5 o la B6 y no sabemos para qué son a mí algún terapeuta me ha dicho te comes las vitaminas del grupo B o sea de tanta actividad tanta energía tanto estrés o sea te las comes no existen y las necesitas seguramente porque todas ellas las pondríamos en un pack de que tienen que ver con el sistema nervioso o solo algunas de ellas vamos a intentar diferenciar aunque ayudan al sistema nervioso y es súper interesante cómo funcionan algunas sobre todo para el sistema nervioso sobre todo porque las vitaminas son mediadoras de la absorción de hidrocarbano de la absorción de las gasas de la absorción de la proteína de eso de las funciones neuronales de mediadoras de las funciones para producir la moneda energética en el deporte ¿sabes? de hacer para producir esa energía entonces hay muchas funciones que tiene la vitamina B y volvemos a lo mismo con la alimentación no aportamos quizá la suficiente cantidad entonces si tú eres una persona nerviosa primero con estrés estrés reduce la absorción de vitamina B ya no hablamos de gente que consuma alta cantidad de azúcar el azúcar aparte de tener muchos beneficios o sea tiene muchos prejuicios y tiene muy pocos beneficios también sabemos que los picos glucémicos lo que hacen es agotar las vitaminas B entonces son muchas cosas que coinciden para bajar las vitaminas B entonces por eso lo volvemos a lo mismo un buen aporte de vitaminas B sabiéndolas tenemos bien en la analítica no vamos a suplementar con un complejo con vitaminas B cantidad máxima porque como siempre has dicho a una cantidad alta porque como son hidrosolubles con la orina se eliminan claro pero no vamos a pasarnos tampoco vamos a pagar por consumir el doble si con un poco la alimentación ya cubrimos ya pero en una analítica normal y corriente ¿sale la vitamina B7? la B7 por ejemplo no o sea ahí la B12 sí que se analiza se puede analizar todas las demás pero tendrías que pedirla la B12 es normal analizarla pero las demás la verdad que no seguro la conocemos la persona se queda embarazada o se quiere quedar embarazada y dicen toma ácido fólico ¿no? entonces ahí sí que se puede analizar y sí que se pueden pedir incluso cuando hay problemas de pelo oye pues me va a lo mejor no conozco la vitamina la biotina pero sí que sé que mi champú tiene biotina ¿no? porque el champú reforzado con vitamina o levadura de cerveza levadura de cerveza son vitaminas B que aportamos ahí igual que la levadura de cerveza cuando decimos incluye la alimentación levadura de cerveza ¿por qué? porque son altas en vitamina B entonces indirectamente podemos aportarlo podemos aportar esa levadura de cerveza las vitaminas B y si no aportarlas de forma analítica pero sí que es verdad que si sumamos estrés contaminación y una persona con un nivel de actividad muy alta sea deportista tenemos que cuidar mucho las vitaminas B porque posiblemente las tengamos bajas seguramente seguramente vale hay un momento que hablas de hidratos de carbono hay un capítulo que se llama hidratos de carbono que dices ¿qué dices? ¿qué es esto? se ha equivocado cuenta por qué dedicas un capítulo a los hidratos de carbono y pones 2.1 de proteína 2.1 de fructosa a veces o sea en el deporte damos por hecho que la proteína es súper importante pero es que nos dejamos el otro 50% que es el hidrato de carbono así que podemos aportar de paracia a los deportistas de pensar que un plato de arroz os iba bien a trozo de carne ¿no? a combinarlo claro claro correcto eso es al final no digo que tomes un batido de proteínas y que tomes yo que sé el batido como pongo ahí que pongo el suplemento amilopectina o ciclo de estrina que justamente hablaban por ahí sino al final es combinar una fuente proteínica que puede ser oye me voy a hacer una tortilla francesa con el huevo que el huevo también hablo ahí en el libro y voy a combinarlo con un pan en ese caso no quiero que sea integral que sea un pan más bien de harina blanca de buena calidad un pan de espeto un pan de centeno un pan de trigo saraceno y yo comiéndome ese bocadillo esa proteína esa grasa buena pero no en exceso esa baja cantidad de fibra y ese hidrato de carbono ya voy a recuperar las dos partes que me interesan porque a veces en los estudios de deportistas vemos que cuando acompañamos la proteína con el hidrato la proteína se absorbe mejor y cuando acompañamos el hidrato con la proteína el hidrato se absorbe mejor pero claro en qué cantidad por eso pongo lo de los ratios para que tú te hagas tu cálculo digas pues mira consumo netos 30 gramos de proteína pues tengo que consumir 60 hidratos de carbono que es ese ratio 2-1 ¿vale? pero luego ahí podemos ir a rezar el rizo cuando me pongo también que el tema de la fructosa que tiene muchos prejuicios en la salud en el deporte funciona bien ¿por qué? porque es un disruptor endocrino un disruptor endocrino podemos utilizarlo de forma positiva o negativa forma negativa tú mucho azúcar por ejemplo le va a aportar al cuerpo un pico de insulina eso es prejudicial pero para el deporte un pico de insulina en medio de la actividad física si es controlado nos puede asegurar de que primero todo tengamos más mejoras de rendimiento y de que absorbamos más nutrientes entonces si yo por ejemplo estoy en una bici y tengo muy mala absorción porque estoy sentado no tengo ganas de comer nada estoy cansado y todo hay un pequeño pico de insulina que me va a asegurar que pueda absorber más nutriente y me pueda recuperar antes o tenga energía para la actividad física entonces esos disruptores igual que la fructosa la fructosa desgraciadamente en persona clínica en persona sin ser deportista hace que comamos más ¿vale? aporta ese sabor dulce y hace que absorbamos más y que incluso tenga más prejuicios ¿por qué? porque va directamente al hígado no se almacena como glucógeno muscular no podemos utilizarlo y directamente como se almacena grasa claro, esa fructosa hace que absorbamos más nutriente con lo cual si nosotros haciendo actividad física en deporte aportamos fructosa podemos aportar más nutriente en menos tiempo sin que nos siente mal en el estómago porque se suele muy rápido ¿vale? o sea, es como utilizar la parte negativa de un alimento para nuestro beneficio ¿vale? entonces cuando hablamos de fructosa hablamos de plátano o dátil hablamos de normalmente cuando se meten estos alimentos es fructosa añadida y son fructosa en cantidades muy concentradas ¿vale? porque al final cuando metemos un dátil sí que metemos fructosa y metemos también hidrato carbono glucosa pero cuando vamos en suplemento normalmente ya añaden fructosa añadida directamente o sea, la parte de la fructosa pero por ejemplo el dátil que se añaden muchas barritas barritas tipo raw de avellana tal tal dátil y copos de avena pues es una opción perfecta nos vamos hablando de lugoza fructosa también tiene su ratio de lugoza fructosa muy interesante y al final cuando se hacen estudios de decir te tienes que tomar este ratio 2-1 es porque muchas veces se prueba con alimentos y luego con ese alimento si funciona bien ese plátano porque tiene magnesio funciona bien vamos a ver por qué el plátano va bien por ejemplo como preguntaban para las rampas ¿por qué? porque tiene magnesio el magnesio va bien para las rampas entonces vale si el plátano va bien en ese estudio vamos a aislarlo vamos a dividirlo vamos a ver qué es lo que está funcionando bien de ahí pues vamos a sacar la dosis exacta de magnesio para las rampas ¿pero por qué? porque el plátano funcionaba ¿sabes? yo voy al gimnasio y hago body pump que hago body pump o total body que me encantan las clases que combinan cardio y deporte de fuerza y hace muchos años que lo hago lo que pasa que no hago fotos patética y luego haciendo deporte porque cara roja pero lo hago nunca nunca tomo nada especial después ni proteína ni rationada ni hidratos ni tal o sea hago lo mismo quizá después sin darme cuenta como más por la ley de la compensación porque tengo más hambre pero creo que lo hago ya dentro de las comidas normales es decir yo no salgo del gimnasio y digo a un batidor a una proteína es como que no lo tengo en la cabeza y lo que pasa es porque tú no eres una deportista en el MIT la pregunta es ¿en qué momento este método de alimento de suplemento tiene que aparecer en tu vida versus la cantidad de deporte que hacemos porque no soy tan gran deportista pero es que nunca he hecho todo eso el 95% de población no se va a tener que suplementar en proteína nunca ¿por qué? no tiene que ser un más es decir tengo que entrenar tengo que suplementarme no ¿cuándo a lo mejor topamos con el método de suplementar el método de ayudar con la proteína o con el hidrato? cuando por ejemplo hagamos muchos entrenos a la semana pongamos entreno 5 días a semana entreno 1 hora y media y un nivel de intensidad muy alto en la cual de un día para otro tengo unas abujetas que me cuesta recuperarme y ya las empalmo con las otras abujetas y las empalmo que las abujetas a veces no es el mejor indicador pero que tengo una fatiga de centramiento que arrastro durante el día entonces a lo mejor ahí lo que vamos a hacer es aportar más proteína a la alimentación que tú a lo mejor inconscientemente ya lo haces aumento un poco el aporte de proteína para recuperarme tiene la función estructural yo no hago 5 días a la semana 1 hora y media y empalmo abujetas yo hago un día y al cabo de 3 días ya estoy recuperada de las abujetas y al cuarto vuelvo a hacer eso nada no hay es que hay posiblemente tú aportando sobre todo interesantísimo la comida antes y sobre todo la comida después ¿vale? para recuperarnos dicho cuando tú has hecho deporte si has hecho deporte por ejemplo pongamos a las 12 del mediodía que no he desayunado y tiro hasta el mediodía por ejemplo claro ahí si buscamos rendimiento deportivo no bueno y bueno quien dice rendimiento deportivo mejorar la pérdida de grasa o mejorar siempre es interesante al menos aportar proteína ¿por qué? no y antes si te vamos a hacer un entrenamiento de baja intensidad hazlo en ayunas no hay ningún problema si lo hacemos a la intensidad siempre que entrenamos siempre vamos a romper músculo ¿vale? porque vamos a utilizar la proteína como función estructural pero también energética ojalá podamos ojalá podriamos entrenar y decir ay me mantengo a 120 pulsaciones voy a quemar solo hidratos en este momento ojalá pudiera ser así pero no se ha demostrado que nosotros cuando entrenamos y damos una fuente energética utilizamos grasa de aquí hidrato de aquí y proteína de aquí en diferentes ratios utilizamos eso entonces siempre vas a dar proteína por eso siempre es interesante tú antes de hacer la actividad física de que aportes proteína al menos para que cuando tú necesites proteína cojas la del torrente sanguíneo y no cojas la del músculo ¿vale? y que tengas rendimiento porque eso también va a influir si nosotros cogemos mucha proteína muchos aminoácidos del músculo también nuestro tictófano en sangre aumenta con lo cual aumentará tu fatiga y tu cansancio ¿vale? entonces rendirás durante menos tiempo María Antonia Lizarraga me dijo un día en un podcast y como no te vas a tomar a las 8 antes de entrar en el entreno una hamburguesa por eso tienen sentido estas cosas que te suenan a chino de batidos y tienen sentido entre otras cosas porque es más digestivo y correcto o sea lo que hacemos con un batido proteína es que al final estamos dando la parte más pura que se absorben principalmente casi en media hora es el tiempo este que tú dices me despierto no quiero desayunar no quiero ponerme a comer porque lo voy a vomitar me tomo el batido y me voy al gimnasio pues es una opción totalmente viable o sea cuando hablamos de proteína habrá proteína láctea proteína huevo proteína vegetal ya que hay proteínas vegetales que absorben más rápido o sea a base de guisante por ejemplo o aislados de guisante o aislados de soja también se absorben bien y son una proteína interesante te la tomas antes de irte a entrenar y esa media hora de transcurso hasta el gimnasio o sea caminando o sea pues ya vas a segurarte que absorbe esa proteína y ahí tiene la función pero hablamos de que la mayoría de gente principalmente que cuide más la alimentación que vigile ahí más que la mejore que aporte más proteína si es interesante obviamente sin pasarnos y que posiblemente no necesite suplemento nunca ¿vale? o sea que quede claro muy bien ¿qué dices de los huevos en el libro? venga ¿qué es el yo digo huevos en Instagram y ya se vuelve la cuna yo soy un amante ¿vale? o sea partiendo de ahí lo incluyo mínimo mínimo una vez al día y hay veces que he estado viajando fuera y cuando estás en países de sueste asiático la proteína más económica es el huevo entonces pongo un huevo en cada comida no sé si un día contabilice no sé si 5 o 6 huevos pero como días seguidos porque era en plan de hoy arroz estaba en Indonesia arroz con 2 huevos tal con 2 huevos lot no hay ningún problema el tema de que afecta hígado y riñón hay un estudio súper anecdótico pero que se hizo con pacientes en Inglaterra y se publicó la British Medicine Journal que es una de las revistas más fuentes que hay que le daban de consumir 20 huevos al día a personas con problemas hepáticos y renales y a falta de empeorar las enzimas hepáticas y renales mejoraron que yo lo siempre pienso luego no lo veía la metodología la metodología siempre me voy a ver la metodología para ver si el estudio estaba bien planteado y todo y yo me fui a la metodología en ese estudio para decir como leche le metes 20 huevos a una persona que aunque sea en el hospital como le metes 20 huevos o sea por la mañana tortilla francesa por lo menos por la tarde un revolto de huevos a mediodía huevos hervidos pero es que para llegar a 20 es muy complicado y vuelvo a decir no empeoró sino mejoró la función y mejoró colesterol ideal para combatir el colesterol correcto tú dices no no huevos ideal para combatir el colesterol es que el problema y esto lo dicen los estudios últimos los metanálisis últimos el problema de una alimentación cuando mejoramos el colesterol lejos de decir baja la grasa sí que obviamente tenemos que bajar la grasa trans ¿vale? la grasa transatural sí que tiene perjuicios para colesterol es baja la azúcar porque es bueno cuando te recomiendan no consume estas galletas que estas galletas van mejor para colesterol y leches la única galleta que puede mejorar y no es galleta son los copos de avena que esto también hablo como la avena los fitosteroles que tiene la avena funcionan para mejorar el colesterol porque atrapa el colesterol entonces esto sí pero no tenemos que ir a una avena col no 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 a mí no me interesa un 2% de concentrada avena a mí me interesa una cucharada de avena de 15 gramos que te va a salir por un euro el kilo de avena en el supermercado y va a tener 10 veces más de beneficio 10 veces más de contenido y no te van a vender la moto eso sí que va a funcionar bueno es que lo de los alimentos funcionales que tú lo pones en las etiquetas te he sentido en ¿te crees algo? ahora es decir ¿cuánto ves una bebida vegetal por ejemplo que tiene vitamina B calcio y 30 cosas más? ¿hay algo de cierto? yo sospecho más sospecho más de lo que me puedo creer es que porque no tiene ningún sentido lo de los alimentos funcionales ¿en qué sentido? bueno no sé si los llamas tú alimentos funcionales sí, sí, sí o sea sí o bueno cuando usan el enriquecido en para hacerlo un poco mejor bueno pues sacas el calcio del brócoli y no de una bebida vegetal pero antes no sé ha habido un momento de la charla que sí que estabas hablando un poco de de alimentos funcionales y he pensado le tendré que preguntar ¿cuándo sí y cuándo no? porque tú sabes mucho de marcas e industria ¿cuándo los enriquecidos tienen sentido? o funcionales por ejemplo por ejemplo la mayoría están hechos cuando hay una deficiencia de la población ¿vale? por ejemplo si vemos que falta aporte de yodo en la alimentación porque hay pues vamos a poner sal yodada ¿no? hay falta de vitamina D vale me parece interesante aportar vitamina D en casi todos los alimentos porque hay una deficiencia de la población española tremenda pero es verdad que aportan sí me aportan dosis muy bajas normalmente o sea tú no te vas a para cubrir la dosis incluso si te vas a las versiones más postudidas de los alimentos funcionales que son esas galletas o esos bollicados que le pone rico en hierro si te pasa tienes que tomar a veces si la dosis son 20 gramos tienes que tomar como 100 gramos para llegar a la cantidad casi efectiva tu alimento enriquecido puedes ponerlo siempre que aportes una cantidad no sé si era del 15% cantidad diaria recomendada pero la cantidad diaria recomendada con el consumo ¿qué? el consumo recomendado el consumo recomendado a lo mejor son dos unidades son dos bollicados son dos paquetes de galletas entonces con eso ya podemos ponerle al sello de incluso muchas veces se pone el sello de aceite de oliva y el primer aceite es el aceite de girasol muchas veces estos temas de sello están muy mal regulados y el tema de enriquecido enriquecido puedes poner una dosis súper inefectiva que es más con las galletas azucaradas te puede poner enriquecido en vitaminas B y ese azúcar ya hemos dicho que baja la vitamina B la vitamina B5 sobre todo y B6 entonces posiblemente es enriquecido alguna empresa tendría que ponerse ahí tendría que analizar eso y decir estamos anunciando que aporta vitaminas B pero estamos perdiendo más de las que aportan vamos a quitar esa etiqueta de vitaminas B no entiendo que en laboratorios con los técnicos que regulan se sabe se sabe pero no interesa saben que si baja la absorción permitan que se ponga no interesa no interesa es igual que lo de sin aceite de palma y te ponen otro aceite totalmente transaturado vale sí ecológicamente estamos hablando que el aceite de palma es muy poco sostenible pero en tema nutricional que es lo que nos incumbe me estás aportando los mismos prejuicios los mismos entonces al final hay un no interés por hacer las cosas y por anunciar aquí el que más etiquetas tenga que yo realmente huyo y cuando me voy a un alimento fresco un brócoli me voy a una manzana no tiene alta en fibra alta en fibra prebiótica no 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 tiene nada entonces pues ese me fío más cuando más etiquetas tiene cuanto más sellos y cuanto más más huyo más huyo desgraciadamente más huyo porque al final ¿qué se tiene que anunciar con etiquetas? pues estas galletas azucaradas para niños encima con un dibujo un dibujo infantil tienen las narices de poner en algunas galletas bajas en azúcares y ya no y ya no hablemos de los lobbies avalado por la asociación de pediatría infantil tal igual que luego vemos que esa asociación está recibiendo dinero por detrás de financiación de ciertas empresas que dicen a ver me están engañando y pues sí al final estamos desgraciadamente en un país que se mueve todo por intereses económicos y desgraciadamente aquí hay una potencia que si pagan pues yo pongo mi sello de seguridad en las galletas que son realmente mejor una basura bueno ¿alguna vez ha subido la industria agroalimentaria poniéndote incómodo por ser al principio sí al principio tuve bastantes avisos de quita esta publicación y yo luego la quitaba y a lo mejor la subía dentro de un mes o dos meses y he tenido algunos intentos de alarmar piensa que yo en el tema de etiquetados que ahora se ve mucha gente y Carlos Ríos ha hecho una labor tremenda yo fui el primero que empezó a analizar alimentos incluso si te vas al catálogo mío aplicaciones que hay hoy en día de eso de como decías de buscar etiquetado si tú pones simplemente un hashtag Janezapto la verdad es que tengo más referencias que muchas aplicaciones de estas ¿por qué? porque había época en la que hacía seis publicaciones por día de seis alimentos diferentes por día por día entonces cuando pones Janezapto tengo que cualquier supermercado incluso de extranjero de aquí iba añadiendo yo recibía analizaba y subía entonces al final acabas tocando las narices de alguien y yo antes era mucho más bestia hablando que ahora ahora te puedo poner pues mira esto se puede quitar por esto esto es una mierda y oye no demos más vueltas y por esto por esto por esto pero es una mierda a veces toca la narices mucho pero por suerte ahora antes no antes a lo mejor estaba un poco solo en esas cosas pero ahora hay mucha gente y las redes sociales hacen mucha potencia entonces a veces ahora ya saben que por ejemplo conmigo no pero si se meten con Carlos Ríos Carlos Ríos puede liarla tanto que puede darle muy mala fama entonces no interesa quizá enviar un privado y meterse ahí simplemente pues pasar de esas cosas yo me acuerdo del último problemilla que tuve fue con los con Crisia porque se anuncia los palitos de cangrejo que no son palitos de cangrejo son palitos de sucedáneo de cangrejo o sea de restas de pues de aceites de palma azúcar jala de glucosa todo y ponía Sania te cuida o sea si creo que Sania te cuida o no Sania es la de Danone ostras espérate oye mí porque como no no yo es que claro yo sé que quien lo anuncia que lo anuncia el Boris Izaguirre Crisia Crisia te cuida ¿vale? era el eslogan entonces a mí cuando si tú anuncias una mierda pero no dices nada engañoso vale pero si tú anuncias algo engañando a la gente es cuando a mí me tocan narices entonces a mí yo lo vi en un anuncio lo grabé y dije vamos a mirar el etiquetado y el etiquetado es súper fácil o sea primero de todo que es el surimi que el surimi son restos de animales ¿vale? que normalmente no son de buena calidad porque por eso se utilizan ahí pero claro al tener un mal sabor y ser sucedáneos lo que hace es que tengas que añadir edulcorantes colorantes y te has añadido ciertos nutrientes o sea ciertos para darle un poco de sabor porque si no sabe como el resto de canto entonces estoy viendo uno normal que aquí veo Crisia te cuida en naranja es más angulas aguinaga creador un montón de y sin glutamato sin leche y sin gluten primero de todo proteína de pescado agua almidón almidón modificado aceite de girasol sal clara de huevo proteína vegetal perfecto aromas dos aromas porque como no tiene pescado tiene de aroma azúcar y colorante puede contener moluscos si puede contener moluscos sería una alegría y esto es sin glutamato que posiblemente sea uno de los nuevos lo estoy viendo en Amazon pero vamos que nos vamos a cualquier otro y lo mismo toda la mierda igual pero sin E621 oye no se habla suficiente de los almidones que hay o sea mucho del azúcar muy bien ya lo hemos aprendido con los nombres de memoria sucedáneos de azúcar pero yo creo que de los almidones del impacto que tiene no se habla yo en el webinar lo voy a hablar voy a enseñar lo típico de la carne envasada y que a veces es más patata que aparte de cartílago y tendones que lo pican todo y le meten patata que es como no, estás comiendo carne o sea eso no es carne olvídate y los almidones yo tengo una imagen visual de que es pegadizo a los intestinos que me da un apuro el exceso de almidones que estamos tomando almidones que estamos tomando en la comida y que no sabemos claro es que depende o sea por ejemplo si nos vamos a un almidón por ejemplo del trigo o sea hemos creído un intestino címico muy alto ¿vale? que el almidón funciona al final casi como un azúcar ¿vale? si nos damos por ejemplo eso en una pechuga de pavo pues ahí es necesario ahí es solamente necesario ¿en qué opciones por ejemplo y se me viene a la mente ahora sin pensarlo ¿eh? pero ¿qué opciones por ejemplo me vendría una lógica un almidón por ejemplo del maíz o un almidón de una fécula de patata por ejemplo si queremos imitar un yogur vegetal aportar ahí uno o dos gramos que es lo que se aporta normalmente en los buenos para darle ese volumen para que no sea licuado para que no sea muy líquido vale porque estamos aportando uno o dos gramos del almidón por ejemplo de la fécula de patata o tapioca que es una opción que muchos añaden cuando son postres sin gluten normalmente no es de cereales eso y al final ahí el almidón o la fécula es el alimento en sí o sea un almidón lo que es un tubérculo solo tiene almidón no podemos añadir la patata con la piel entonces el almidón es como el centro es diferente de un almidón de un cereal un almidón de un cereal sería un permitido sí porque al final si añadimos por ejemplo un almidón o añadimos por ejemplo un trigo saraceno añadimos una harina de trigo saraceno o sea no es integral es que no puede ser integral integral solo se considera cuando es un cereal el trigo saraceno es un pseudo cereal no es un cereal no puede ser integral pues lo mismo pasa con esto un almidón de patata un almidón es que no tiene lógica en una pechuga de pavo pero perjudicial no es lo que estás comprando en una pechuga de pavo que el 60% es correcto entonces no estás comiendo pechuga pavo estás comiendo patata pero que ahí no tiene problema el problema es cuando viene un cereal cuando viene un cereal sabemos que y al final esto el cereal funciona igual que los suplementos los suplementos cuando hablo de hidratos de carbono hablo del almidón de maíz que pues decir ostras es totalmente insano pero es que se absorbe tan bien que para deporte me interesa pero para una persona que me interesa absorberlo rápido y que haga su función rápida y se digiera muy rápido y que luego va a tener hambre pues a mí a lo mejor no me interesa aportarlo a una persona sin que sea deportista ¿vale? pero que tenemos que diferenciar el almidón del tubérculo del almidón del cereal y también al maíz que después te metes en plan si es transgénico si no monocultivos correcto los grandes productos de este mundo son el arroz seguro que está el trigo la soja y el maíz sí de transgénico sí por suerte en España otra cosa es vacíos legales pero en España legalmente no se puede comerciar ningún transgénico si supera creo que es en la composición a menos que sea para consumo animal ¿vale? consumo animal no hay puedes hacer lo que quieras pero para humanos no puedes superar si no me equivoco es el 1,5% de alimento transgénico dentro del alimento ¿vale? tendrían que declararlo y aparte es ilegal otra cosa es los grandes lobbies lo que puedan llegar a hacer ilegalmente pero a mí cuando me dicen ostras es que lo transgénico no puedes recomendar esto que es transgénico no, no es que legalmente si tú crees que sos transgénico denúncialo porque te ganarás un millonado luego otra cosa es lo que hagan grandes empresas que pueden tener mucha potencia ahora decir yo esto sé que es transgénico me vas a denunciar esa denuncia no vas a ir en ningún medio te la pagaré y si me interesa y si me vas a denunciar que a lo mejor ni me denuncias pero legalmente no puedes comercializar si eso sí tiene ese contenido en España y en Europa es una de las pocas cosas que podemos ser un poco contentos con esa regulación muy bien Alex bueno hemos hecho aquí un 360 y además otra grabación del podcast donde estaremos una hora más hablando del libro de suplementación que yo creo que voy a pedir también a mi audiencia que nos envíen preguntas porque es muy útil cuando te pones a responder porque es que eres un poco lo que me echen o sea lo puedo responder todo sí y me sabe un poco mal porque han dejado justamente en la caja preguntas y la forma es hacer una cosa yo ahora colgaré directo ¿vale? si bueno no te importa que lo colgue ahora en el muro entonces dejadme las preguntas que me haya contestado sin problema que yo entre hoy, mañana y pasado os la contestaré todas intentaré todas me las dejáis en mi muro y en la publicación destacaré con el vídeo y os contesto ¿vale? porque como hemos ido al final yo iba viendo cómo se subía la lista y no sé ni cómo eres capaz de leerlo no, no bueno porque tú hablabas y yo tenía tiempo de leer hemos hecho bastantes casi todas ¿eh? bueno sí, bueno pero yo tengo rollo y muchas preguntas y muchas dudas pero hemos ido sacando ¿eh? vale pero si no que si he quedado alguna disculpadme lo dejáis en el muro y os contesto seguro seguro pues ya te dejo ir a cenar que si no no te voy a dejar volver a casa chabronca no, no no acabamos como no hablamos los dos ni nada bueno Alex un placer muchísimas gracias Nuria nos vemos en breve para el podcast por el libro y por toda la divulgación que haces lo cuentas de maravilla es un gusto pues que me lo digas tú joder lo valoro lo dicho voy a hacer un podcast con esta señorita dentro de poquito muy poco que se publicará ¿cuándo? me dijiste más o menos pues este fin de semana está Rusto Prieto Gratacos hablando de ayuno profundo el siguiente sábado serías tú vale pues estar atentos ahí seguir a Nuria si no seguir para que estés al loro y exacta bueno si no ya me dirás incluso me la puedes 16 de octubre sábado pues mira haremos una cosa me pasarás el enlace del webinar de lo de alimentación y esta fecha me la pones en el comentario del cuando publique esto que lo publicaré después de pasar los perros y lo fijo y así la gente lo tiene ahí las dos cositas ¿vale? pues muchas gracias Nuria y muchas gracias a todo el mundo que ha estado aquí en directo mil gracias gracias Nuria adiós buenas noches buenas noches gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.